En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El censo educativo que realiza el Inegi en todo el país no es un inquisidor ni punitivo, afirmó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, al exhortar al Magisterio Michoacano a no tenerle miedo y apoyar su aplicación. Que no le tengan miedo al censo, es decir, el censo no es un elemento punitivo, como se le ha llamado, o inquisidor, o que tenga el propósito de descubrir cosas indebidas y generar despido de personal, eso no es así. En rueda de prensa, para dar los pormenores de este censo, Sierra Arias reconoció que hay resistencia en algunas partes del Estado para que se aplique el cuestionario que solo busca mejorar la infraestructura educativa del Estado y del país, dijo. El censo tiene propósitos mucho más elevados. Generar condiciones en los planteles que tengan la finalidad de mejorar la calidad educativa, ese es el propósito. Dijo que el censo se aplica en el Estado con más de 22 millones de pesos asignados por la Federación a más de 950 mil alumnos en 13 mil centros de trabajo y escolares por 760 encuestadores, pero no pretende buscar anomalías entre los docentes. Lo que se va a encontrar aquí es que a lo mejor hay directores sin clave de director, por ejemplo. Esas son irregularidades que nos vamos a encontrar de manera común o muy reiterada. Bueno, pero ¿por qué? Porque la propia Secretaría no ha creado todas las categorías necesarias para las diferentes actividades que se desarrollan. El resultado de este censo es absolutamente confidencial y se debe entregar a la Secretaría de Educación Pública a más tardar el día 16 de diciembre de este año. Con información de Sandra Saenz, Informa Coasar TV.